hola qué tal mis amores qué alegría tenerlos aquí de nuevo en una receta más de omaira tv me encanta que la comida les guste y si les gusta pues denle manito arriba también suscríbase a nuestro canal porque tenemos recetas colombianas para que ustedes las preparen las hagan muy fácil y muy rápido hoy tenemos una deliciosa receta vamos a preparar un arroz oriental así es que sigan sigan porque aquí cabemos todos los ingredientes que vamos a utilizar son lomo de res media pechuga una zanahoria pimentón tomate cebolla roja cebolla larga o cebollín champiñones raíces chinas salsa de soya un poquito de azúcar un poquito de sal y pimienta al gusto aquí he puesto a hacer un poquito de arroz blanco esta receta es muy chévere porque si le ha quedado arroz de otro día lo puede utilizar si no podemos hacer un perfecto arroz blanco que si usted no sabe cómo hacerlo aquí en mi canal de cocina tengo un tutorial donde le enseño a hacer un perfecto arroz blanco lo dejamos cocinando ahí y mientras voy a picar los otros ingredientes lo primero que hago es que voy a pelar la zanahoria y luego la voy a cortar en rodajas para sacar de ahí cuadritos vamos a hacer unos cuadritos pequeños bien pulidos también voy a cortar en cuadritos también voy a cortar el pimentón vamos a quitarle las semillas de adentro dejarlo limpio y también lo voy a cortar aquí ustedes eligen si lo cortan en cuadritos o en plumitas yo decidí cortarlo en cuadritos aquí tengo un tomate y lo que hago es que le voy a quitar la piel al tomate y le voy a quitar un poco de acidez también lo primero que hago es que lo corto en rodajas y luego lo voy a picar en cuadritos también voy a cortar la cebolla o el cebollín voy colocando los ingredientes para luego pasarlos al sartén aquí voy picando la carne en este caso es un lomo pueden utilizar lomo fino o lomo ancho eligen si lo dejan en trozos largos o en cubitos al pollo le vamos a quitar la piel y también la vamos a cortar puede ser en tiritas o en cuadritos ahora voy a poner al fuego un sartén le voy a colocar un poquito de aceite espero que esté caliente y empiezo a colocar primero la carne vamos a sofreírla un poco más o menos por ahí tres minutos y cuando ya más o menos esté sofrita coloco el pollo lo vamos a dejar también unos tres minutos que se sofría el pollo cuando ya están sofritas las carnes empiezo a colocar los ingredientes que he mezclado aquí va todo lo que he picado esta gama de colores que se ve deliciosa tapamos dejamos por ahí cinco minutos y aparte voy a batir un huevo para hacer una tortilla uno o dos huevos para hacer una tortilla los batons hacemos la tortilla porque luego la vamos a incorporar en el arroz destapamos y miramos que ya está cocinada la verdura y las carnes vamos a empezar a colocar los champiñones picados también en cuadritos le colocó raíces chinas al gusto y vamos revolviendo con el resto de los ingredientes tapamos y esperamos otros tres minutos aquí ya está lista mi tortilla de huevo la voy a partir también en trocitos en cuadritos y voy colocándole sal y una cucharada de azúcar morena a la verdura y a la carne revolvemos muy bien muy bien revolvemos el olor que sale es fantástico si quieren le pueden colocar un poquito de pimienta y vamos colocando el arroz que nos salió un arroz riquísimo blanco delicioso y aquí ustedes van midiendo qué cantidad de arroz le van a colocar aquí parto mi tortilla en cuadros porque se la voy a colocar al arroz listo coloco mi tortilla ahí en cuadritos y voy a revolver todo esto qué delicia ya tengo hambre ya quiero degustar este delicioso arroz oriental le coloco aquí un poquito de pimienta voy a colocar también la salsa de soya y revuelvo dejo que se incorporen los sabores porque ya todo está listo ya todo está cocido yo creo que esto ya está listo para degustar qué delicia si ven que necesita más salsa de soya se la colocan y fantástico voy a degustar esta delicia de arroz mire qué rico le colocamos para terminar un poquito de cebolla verde o larga o también puede ser cebollín llegó el momento más feliz de la receta y es degustar lo que hicimos este delicioso arroz oriental huele delicioso qué delicia les prometo que no volverás a comer un arroz de otra manera sino de esta la manera de Omaira TV también los invito para que se suscriban a mi canal esto está delicioso los veo en ocho días chao chao y y y y y y y y y